El tiempo previsto para la demolición y limpieza de escombros era de cuatro meses y finalmente la empresa contratada por la Agencia Nacional de Vivienda tiró abajo el polémico edificio en menos de dos. La demolición comenzó el 7 de julio y en 39 días el CH20 desapareció del paisaje. Según supo subrayado en base a fuentes vinculadas al trabajo, la estructura resultó ser mucho más frágil que lo que esperaban y lo que estaba planificado. En el lugar es constante el movimiento de camiones que ya comenzaron a retirar los escombros. A su vez se está rellenando con tierra el lugar donde estaba el CH20 para que finalmente se construya allí una plaza pública. Rubén vive hace 50 años en la zona y comentó su percepción sobre el cambio que vive el barrio. ¿Cómo vivió el proceso de construcción? Porque vio la construcción del CH20 y ahora la demolición. Bueno, lo que pasa es que es el progreso. Es demasiado rápido porque fue un proyecto de un principio y cuando quisimos acordar tiraron todo abajo. Esto acá nadie pudo imaginar. Contentísima porque además la gente que estaba fue a otro lado, no está en la calle, lo más importante. Y después nosotros es otra cosa estar realmente en la ventana del mar. Muy contenta. Pero lo más lindo posible, pero una placita, no sé, pero interrogante. Gracias. 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 Gracias.